Bien, hablaremos hoy del nuevo software FLIR Thermal Studio, de la versión Startup, que es la versión que es sin costo, que se puede bajar en todas las cámaras. Hay otras funciones más avanzadas, pero hoy vamos a hablar precisamente de esta Startup. Este es el nuevo software para hacer el análisis y los reportes en las nuevas cámaras FLIR. Aquí, en nuestra biblioteca, ya tenemos aquí esta imagen tomada por la C3. Aquí vemos la imagen termográfica, la imagen digital. Vamos a ver una de las funciones, como sería esta, que es el modo de función, que es el modo de ver la imagen. Aquí lo vemos en modo MSX, porque ustedes ven los detalles. Si lo ponemos en modo térmico, aquí ya no se ven los detalles digitales sobre una imagen termográfica. Tenemos el modo función térmica, donde nosotros podemos hacer que se vea más la imagen digital sobre la termográfica, haciendo algunos ajustes de temperatura. Y tenemos también la función feature and feature, así como la función visible, solo la imagen visible. Bien, nos vamos a ir a la función MSX, que es nuestra imagen original, y vamos a hacer las mediciones. Aquí en este caso, vamos a irnos directamente, bueno, antes de las mediciones, vamos a irnos a los cambios de paletas de colores. Aquí tenemos varios tipos de paletas de colores, que podemos nosotros utilizar de acuerdo a la presentación del reporte que queramos hacer. Nos vamos a la iron, y vamos a hacer ahora lo que es el análisis de las mediciones. Aquí donde dice añadir medición, podemos añadir otro puntero, donde vamos a medir otra temperatura que queramos nosotros, por ejemplo, en esta parte. Si ustedes se fijan entre el punto 1 y el punto 2, si hay algo de temperatura, ahí hay una diferencia. En este caso, si movemos nosotros lo que sería este punto, sí, vamos a ver cómo va cambiando la temperatura en el punto 2, 32.1. Aquí ya cambia. Aquí tenemos aquí 27.1 y cómo va cambiando la temperatura, ¿verdad? Bien, tenemos ahora lo que es otra medición, que sería el óvalo o el círculo, que también lo podemos hacer, donde vamos a poder hacer un análisis de la imagen, con un círculo donde va a estar la temperatura máxima y la temperatura mínima, así como la media. Y lo mismo podemos hacer con una línea. Esta línea la podemos poner nosotros en toda esta imagen y vamos a ver la temperatura máxima y mínima. Ya teniendo nosotros cómo queremos ver la imagen, nos vamos a ir a lo que viene siendo agregar el informe. Aquí ya si aceptamos los cambios, y vamos a poner que sí, los cambios ya van a quedar guardados en la imagen. Y bueno, este software tiene disponible dos plantillas. En este caso, escogemos esta. Al escoger esta plantilla, nosotros podemos hacer el tamaño de la hoja. Aquí está esta hoja y aquí podemos hacer el tamaño de la hoja. Aquí habla que está en la A4 y la vamos a cambiar a tamaño carta en versión vertical. Entonces, aquí ya tenemos el reporte. Ya tenemos el reporte, nos viene los datos de la cámara, donde vienen estos puntos de medición que vemos aquí. Aquí lo vemos a este lado. Aquí tenemos ya la cámara donde podemos hacer anotaciones de texto. Si queremos hacer algunas anotaciones, las podemos hacer. Y ya teniendo este reporte, ahora sí ya lo vamos a exportar a lo que sería exportar a PDF. Aquí lo exportamos y listo. Ya tenemos nuestro, vamos a tener aquí, nos da opciones para reportar. En este caso lo vamos a hacer a PDF. Y en PDF lo vamos a guardar. En este caso lo guardamos en la misma carpeta, FX3. Aquí vamos a poner aquí manos. Vamos a poner aquí manos. Y aquí ya tenemos nuestro reporte hecho en la computadora con nuestro nuevo software Thermal Studio en la versión Startup. Hay otras dos versiones, que es la versión estándar, que tiene otras funciones, un costo. Y también tenemos otra versión ya más profesional, que también tiene un costo. Aquí vemos ya el reporte, donde tenemos aquí, en este caso, las dos imágenes termográficas. Tenemos aquí cuál fue la emisividad, los detalles que podemos cambiarlos también. Bien. Tenemos alguna otra información. Tenemos aquí el número de imagen. Tenemos aquí la cámara, el número de serie de la cámara. Y bueno, el rango de temperatura que está esta imagen tomada. Aquí vemos los puntos de medicina. Entonces, con esto ya tenemos nuestro archivo en PDF, donde pues aquí ahora sí podemos ampliarlo y reducirlo como nosotros queramos. Si queremos, podemos ampliarlo y reducirlo. Como ustedes ven, ya ha hecho el reporte en PDF, pues ya tenemos nosotros una imagen que no se va a pixelar tanto. Entonces, pues este es el software. Thermal Studio, versión Startup.